Música Hola gente que tal como están Aquí Mamoru Sayaka Con un nuevo capítulo de Donkey Kong Control Returns Y la verdad que en el capítulo anterior Nos costó unos niveles Que estaban super hard Y la verdad que Si cuesta Pero siempre lo importante Es pasarla Con paciencia Y que también lo podemos Disfrutar Así que vamos a aprovechar De mandarle los saludos para Otmar González Goose Dead Plains Bad Belon Plains Christian Game Plains Alejandro Fuentes Gabriel Cake Santo Gamer Santiago Roca Javier Nator Y Javier Carvache Y recuerden Si falta saludos No olviden dejar en la caja de comentarios Así que Vamos a empezar Donde nos quedamos Y se viene lo mejor Así es Ah pero creo que nos falta el Didi Pero no se si el Didi aparecerá En ese nivel Así que Le damos Así que Le damos en pasaje peligroso Y ese cerdo Como siempre Está arruinando El momento Ya Estamos viendo Ay no En serio Ya empezamos mal Cuidado Ah era avanzar ahí Era avanzar ahí Ay no En serio No podemos ser el cerdo Porque si no después Se nos va a abrir el progreso De conseguir esa bola De Ustedes saben Ay en serio Vamos a tener Para rato este nivel Porque Si este es un nivel Castroso Que es Muy elevado Su dificultad No es culpa mía Es culpa del juego No se que onda Con el creador Que lo hizo tan difícil Uy pero en serio No salte Oh yo creo que si Pero después Como que Algo me trae encima Cuidado Ya Bien hecho Ahora si Vamos Vamos Ay Vamos 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 No No ¡No! ¡No! ¡Ay, verdad que Gus dijo algo de los corazones! Cierto, cierto, cierto No podemos ignorar los corazones Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo El Gus nos dijo clarísimo Tenemos que usar el corazón ¿Dónde están los corazones? ¡Me queda uno! ¡Ay, no te creo! ¡Queda uno, uno, uno! Ya, entonces le damos ¡No! 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 ¡Uy, casi! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡ France! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Las plumas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! bien bien no que hice que hice estaba lo más bien en serio ni siquiera puedo hablar mucho porque ahora si necesito full concentration bien no pero por qué no salta viene el mono a ver voy a tener que usar el dd con porque si no vamos a estar horas 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 intentando esto así es a ver puede que el dd puede que esté en este nivel en serio en serio ya vamos a ir en busca del dd bueno buena forma de ir a buscarlo no no te caes hijo no falle eso no era lo que yo quería eso no era lo que yo quería así que salgámonos porque esto no es debe ser otro nivel donde esté dd no sé si estamos al dd y además encima tenía que hacer un nivel así super hard no sé por qué me quieren aumentar la dificultad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? era aquí perfecto ahora sí ya ahora sí nos vamos por favor por favor por favor que resulte no me olvidé lo importante el corazón pucha ¡Pues Puedo 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 ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Qué difícil! ¡Y al fin lo logramos! ¡Qué difícil! ¡Y si lo logramos, gente! ¡Lo logramos! ¡Ya! ¡Nos vamos con el siguiente! ¡Eso sí que fue un GG para la mayoría! ¡Así es! ¡Vamos con Cranky! ¡Ya! ¡No se vuelve a ver saber, hijo! ¡Corazón! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos con el trayecto traicionero! ¡Uy! ¡No me quiero imaginar el nivel que nos va a traer! ¡En serio! ¡No me lo quiero imaginar, gente! ¡Ah! ¡Al menos tenía un... al menos tenía a Didi en este nivel! ¡Oh! bueno, al menos ya tenemos a Diddy aquí cuidado nooo, pero por qué no sé que estoy haciendo mal no sé que estoy haciendo mal no sé que no sé que no sé que no sé que nooo debía haber saltado nooo cuánto minuto me queda ay no, en serio me quedan pocos minutos para terminar el gameplay en serio es que tengo un límite bueno, sí tengo un límite pero no se sabe cuánto me queda oh 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 perfecto vamos uy uy nooo nooo se me acabó el tiempo nooo se me cumplió el ahorro nooo se me cumplió el ahorro nooo 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 gente no alcanzamos nooo y justo y justamente me tenía que que terminar el límite bueno gente aquí nos despedimos y nos espera en el próximo capítulo y ojalá que podemos pasar este nivel porque sí así para que para que pronto podemos terminar el juego como se debe así que muchas gracias y besitos para todos gente chau 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 chau